Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Nos encontramos en el día de hoy en Finlandia, en el departamento del Quindío, un bello municipio maravilloso de aquí, de este corazón de Colombia, de este lindo paisaje cultural cafetero. Aquí estamos recorriendo las calles de Finlandia, Quindío. Los invito para que me acompañen durante este recorrido, para que veamos la linda arquitectura que tiene el municipio. Este maravilloso paisaje y este estupendo clima de aquí de Finlandia. Aquí estamos observando el Colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Finlandia. Este colegio tiene la arquitectura de aquí del municipio, muy conservada, muy lindo la fachada del colegio. Bueno, vamos a hacer el recorrido por las calles de este maravilloso y bello municipio del departamento del Quindío, Finlandia. Aquí estamos observando muchos turistas, turistas de aquí de Colombia y también hay muchos turistas también extranjeros. Aquí en Finlandia se identifica mucho la arquitectura de los comienzos de fundación del municipio, muy bien conservada. Aquí estamos observada. Aquí estamos a las 3 de la tarde. Aquí encontramos uno de los muchos de los cafés que hay en el municipio de Filandia. La Trascienda, café típico restaurante. Aquí en Filandia encontramos diversos sitios donde se sirve el café, el café más rico del planeta. Ustedes saben que el departamento del Quindío produce café de calidad y mucho del café que se produce acá va para exportación. El café de aquí del departamento es muy apetecido en todas partes del mundo por su calidad y su buen manejo en su producción. Aquí las bellas casas. Aquí hay... Bueno, desde que haya tiempito, le invito al museo. Ah, muchas gracias. Hay uno de los países del mundo en arte y antigüedades. Como si usted estuviera en El Lobo, en El Escorial o cualquier museo del mundo. Sí. ¿Usted vio la película La Bella y la Bestia? Sí. Miren el armario ahí. Ahí está, fines de 1600. Fines de 1600. Imperio Francés, Palacio de Versalles. Bueno, este es un pequeño mostrario porque eso lo mantienen, son mis empleados. Sí. ¿Y el museo desde hace cuánto está funcionando? El museo lleva un año aquí en Finlandia y es una muestra de todos los países del mundo en arte y antigüedades. Como llegar al Escorial o al Museo del Lubo o al Museo del Prado, a cualquiera de los 1050 museos del mundo. Nos invita a hacer un recorrido cortico. Claro. Ah, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Usted es el dueño. Sí, señor. ¿Cómo le ha ido durante el tiempo que lleva de abierto el museo? Bueno, después de la pandemia, en 10 meses han llegado 7000 personas de los 206 países del mundo, de los 1120 municipios de Colombia y de los vecinos, especialmente ahora por problemas de paros y de restricciones en el tránsito. Aquí estamos transmitiendo en vivo, estamos por FaceLine, transmitiendo algunos sitios de aquí del municipio de Finlandia. Gracias por invitarnos a su museo. Sí, este museo es un referente social latinoamericano, por supuesto que este no es un museo del pueblo, no es un museo parroquial, es un museo de carácter universal. Claro, si quiere ingresemos al museo para que usted se forme la idea y quienes ven a través de los canales toda, toda la, es discurrir de las obras que se encuentran aquí de catálogos universales. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Este es el ingreso, estamos en la calle séptima, la calle séptima con carrera tercera, en el sitio ya denominado San Cipriano, en diagonal a tiendas de uno, y aquí es el ingreso, bienvenido al museo. Muchísimas gracias. Amigos, estamos entrando aquí al museo, cerca a la plaza de Bolívar del municipio de Finlandia. El dueño nos ha invitado a ingresar. Vamos a conocer el museo para que ustedes lo conozcan, lo observen. Como se puede observar, aquí encontramos todos los objetos del imperio francés, del imperio persa, del imperio turco. Aquí podemos observar dos manos laminadas en oro del culto ortodoxo ruso siglo XVIII, una escultura del Quijote en piedra de Jade, dos guerreros romanos, un reloj de 1760 italiano y un reloj alemán de 1891, dos esculturas de Chiparus, el gran escultor austriaco-alemán de fines de 1800 a 1930, un bolívar de la escuela de Rodrigo Arenas Betancourt en bronce, una mayólica de Adán y Eva, italiana, siglo XVIII, el clamante comedor de los Luises XIII, XIV, XIV, XV y XVI del imperio francés. Obras de carácter universal de subastas internacionales. Para quienes vieron la película La Bella y la Bestia, ahí podemos observar el armario de la película Animados y de las películas normales. Estos son algunos objetos peinadores en mármol italianos, siglo XVIII, un Buda hindú, una diosa griega, vargueño español, muebles de 1700 de los lores ingleses, obras de subastas internacionales, francesas, alemanas, griegas, el flamante peinador de doña María Antonieta y don Luis XVI, los guillotinados reyes de Francia al llegar Napoleón al trono. Madame Pompadour, la gran crítica de arte del siglo XVII, obras que el museo representa a nivel latinoamericano, estos caballos, obras de arte sacro, italiano, español, alemán, y estas son obras de las principales obras de museos del mundo. Este es del Museo de Leningrado, este es del Museo Nacional de Inglaterra, este es del Palacio de Versalles, y esta del Museo de Holanda, las obras principales de museos del mundo, de los principales museos del mundo. Estas son obras, dos tronos del Luis XV, siglo XVII, esta es una Virgen de las Mercedes, o sillas cependal, obras de arte sacro y muebles españoles, dos leones, estos son dos leones que antes de 1940, estos leones custodiaban simbólicamente Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York. Una sala, siglo XVIII, francesa, enchapada, entonces, enchapado, obras de la escuela de Rafael Sancio, siglo XVI, XVII y XVIII, obras de arte latinoamericano, obras españolas y arte latinoamericano, obras europeas, la piedad de la escuela de Miguel Ángel, objetos, algunos de venta, y obras de carácter internacional, más comerciales, libros y catálogos de venta, obras italianas, obra latinoamericana, esculturas, siglo XVIII, obra europea, asiática, africana, obras de Botero, Mansur, otro boceto de Botero, Obregón, Luis Caballero, una obra brasilera, obras italianas antiguas, y en general, el arte universal está presente aquí en Casa Museo, catálogos, libros y museos, de los 206 países del mundo. Es maravilloso, cuéntenos, quienes pueden ingresar aquí al museo. Al museo pueden ingresar estudiantes, personas mayores de 5 años, personas que puedan reflexionar, y que puedan autorregularse, y los padres de familia, estudiantes del SENA, estudiantes de universidades del país y del exterior, visitantes de todos los países que han venido acá, y que por supuesto tienen las puertas abiertas en este, que es un museo único en América, y por supuesto único en Colombia. ¿Tiene algún costo el ingreso al museo? Sí, el ingreso tiene un costo por el momento de solo 10 mil pesos, ya estaremos ajustando la tarifa a fin de año, estamos haciendo conocer este museo, y estamos dándole la posibilidad a la gente que ingrese, que conozca, y ellos mismos sean los promotores del alcance que tiene este sitio, para Colombia, para América y el mundo. ¿Me recuerda su nombre? Mi nombre es Jorge Enrique Collazos, yo soy periodista, soy abogado, y hago crítica de arte para América Latina. Jorge Enrique, muchas gracias por habernos invitado a su museo, queremos invitar a todos los amigos, que nos estén viendo en directo y posteriormente, para que visiten el museo cerca a la Plaza Bolívar, de Finlandia, aquí en Dío. Jorge Enrique, muchísimas gracias. Con mucho gusto, bienvenido, y le agradezco mucho el cubrimiento, para su canal, y que pueda trascender al ámbito internacional, como una gratificación a los visitantes. Muchísimas gracias, Juan Carlos Enrique, un abrazo. Muchas gracias, igual. Amigos, vamos a ir recorriendo las calles del municipio de Finlandia, un maravilloso municipio, de aquí, del departamento del Quindío, donde vamos a conocer, la arquitectura del municipio, sobre todo los cafés, que es lo más típico, lo que más distingue el municipio, por ese rico café que se sirve, que es de calidad. aquí continuamos viendo las calles, las calles del municipio de Finlandia, corazón verde de Colombia, y, 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 Bueno amigos, hemos llegado aquí a la plaza de Bolívar De Finlandia Aquí podemos observar toda la arquitectura De este municipio Aquí nos encontramos frente a la iglesia El templo se llama Inmaculada Concepción Es la iglesia que se encuentra aquí en la plaza de Bolívar Del municipio de Finlandia Aquí estamos observando todas las casas con arquitectura tradicional Que tiene el municipio Lindo, lindo y maravilloso lugar La verdad es que Para decirlo en una sola palabra Es un paraíso Finlandia Conservando La tradicionalidad De la construcción de las casas Hoy en un día de soleado El clima está pero supremamente buenísimo El departamento del Quindío se distingue por ese clima tan maravilloso Observamos muchos turistas Hay turistas de aquí de Colombia Y también los turistas Que vienen del extranjero Los turistas de aquí de Colombia Y también los turistas de aquí de Colombia Por ejemplo Los turistas de aquí de Colombia Aquí vemos la arquitectura Miren esos colores tan maravillosos de las casas De las viviendas de aquí del municipio Con el su einz incidente del municipio La segunda parte del municipio Un exceno de la gente En su locker Scheter En un centro muy pequeño En un centro muy especial Con el centro no va a ver Desde su Mongole Yo soy de Россия Con el centro muy padre En un centro muy real Diego Con el centroigs Ror Initial ¡Suscríbete! Vamos a entrar aquí a un sitio donde tiene artesanías. Vamos a mirar las artesanías que se venden aquí en Finlandia. Estamos aquí en un sitio que se llama Artesanías Canotier. Bienvenido. Gracias. Estamos aquí transmitiendo por FaceLine en directo. Estamos conociendo las artesanías y los productos que venden aquí en Finlandia. Bien, puede. Bien, puede. Gracias. Amigos, aquí ustedes pueden observar las lindas artesanías que son producidas por los mismos habitantes del municipio. Muchos de estos productos son elaborados acá. ¿Qué quieres hacer más? ¿Dónde? No, es para la candela. Ah, sí. ¿Pero será que le puedo cambiar la candela? Sí, claro. Aquí el sombrero típico. Diversos... Diversos tipos de sombreros. ¿Cuál es el sombrero que más se vende? El aguadeño y el volteado. El aguadeño y el volteado. Diversos tipos de sombreros. Diversos tipos de sombreros. No, no, es para el교. ¿Qué verás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. La verdad es que Este es uno de los sitios para visitar Tanto de aquí De los habitantes de aquí de Colombia De cualquier parte de Colombia Que vengan aquí a Finlandia, a Quindío Y también de todos los ciudadanos extranjeros Aquí vemos el tradicional y típico transporte del departamento El Jeep Hola, buen día Un saludo, estamos aquí en transmisión en directo por Face Es propietario de uno de estos vehículos No Lo conduce Este es el tradicional y típico transporte Que se ha utilizado Se utiliza por los caminos Que conducen a los distintos sitios del departamento Sobre todo los que conducen en la zona rural Son muy empleados Este tipo de transporte Son vehículos de muy buen nivel Muy buena fuerza Para Para poder transitar por los caminos Que conducen a las distintas fincas, veredas De aquí del departamento del Quindío Aquí continuamos viendo la arquitectura De Finlandia Y todos los sitios pues Para que hay para visitar Para tomarse un rico café Aquí Aquí continuamos por las calles del municipio de Finlandia Estamos en la plaza de Bolívar Vemos mucho turista Hay mucho turista de aquí de Colombia De Norteamérica, de Europa Visitando El departamento del Quindío Y en este caso pues estamos en Finlandia Donde observamos Que a pesar de que estamos en temporada Que no es alta Se ve la cantidad de turistas Que visitan el departamento del Quindío Y a todos sus municipios Con un río y sin mañana Con uniller de año Aunque tengas que beber Todos los años Con un santo Que desconectas Con un río Que desecho Que todos los municipios De Guadalajara Que no tienen nada Que no tienen nada ¿Vo a 10 minutos? ¿Pero por más raras? ¿Puja? ¿Puja mucho? ¿Puja mucho? ¡Sí! ¡Es bonito! Bueno, aquí vamos por una de las calles de aquí del municipio de Finlandia. Estamos haciendo un recorrido para conocer su arquitectura, su gente, este maravilloso clima. Hoy nos está haciendo un día pero supremamente bueno, de muy buen sol. Aquí continuamos visitando Finlandia, amigos. Estamos en Finlandia, conociendo este lindo municipio del departamento del Quindío, su gente, su arquitectura, el café, café de tipo exportación, de la mejor calidad que se pueda encontrar. Amigos, nos encontramos aquí en Finlandia, aquí en Dío, visitando este maravilloso y lindo municipio del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos con el folclore, con la música, identificar la región. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a continuar caminando aquí por Pilandia. Vamos a seguir aquí por el municipio de Pilandia, haciendo el recorrido por sus calles. Conociendo los sitios para tomar un delicioso café. Un delicioso almuerzo. Aquí ustedes van a encontrar diversidad en la gastronomía. Aquí tenemos otro sitio donde pueden encontrar las artesanías que se producen aquí en la región, aquí en el municipio. Vamos a entrar un momento y hacemos un recorrido para que conozcamos las artesanías y los productos que se venden aquí en Pilandia. Aquí tenemos un recorrido para que conozco las artesanías y los compañeros. Así que aquí tenemos un recorrido para que conozco las artesanías. amigos si ustedes observan pues se dan cuenta de la diversidad de productos elaborados por las mismas personas que viven aquí en la localidad en el municipio de finlandia la verdad que es un municipio para visitar para conocerlo para comprar las artesanías que se producen acá para tomar el delicioso café con la calidad más alta que puede haber que es producido aquí en la región todo es hecho aquí a mano cuéntenos un poquito sobre los productos que se venden muchísimas gracias los costos hay buenos precios amigos ya escucharon como una intermediario los costos son demasiadamente bajos para que cuando ustedes visiten a finlandia puedan llevarlos sin ningún problema porque no van a encontrar pues productos con elevado costo muchísimas gracias bueno vamos a continuar aquí haciendo el recorrido por donde están vendiendo las artesanías aquí en el departamento aquí en el de municipio de finlandia que están vendiendo las artesanías aquí en el de municipio de finlandia lo que esté en el de municipio de finlandia Aquí hay productos que son producidos aquí. Buenas tardes, hermano. Hola, un cordial saludo. Estamos aquí en directo desde el Face. ¿De dónde? A través del FaceLive. Cuéntenos sobre los productos que ustedes... Esos son productos típicos acá del eje cafetero, como lo son, por ejemplo, el arequipe de maracuyá, arequipe de café con coco, de macadamia, de uva. También tenemos los famosos cuyabritos, galletas de café, vino de café, crema de café. Todo lo típico de acá para que venga el turista y tenga que llevar de recuerdo o algún familiar o alguna amistad. Los costos de los productos. Bueno, por ejemplo, se vende mucho el arequipe de maracuyá y el de café con coco que hacemos nosotros. Tiene un costo de 6.000 pesos. Tiene una cantidad de 125 gramos. Y también tenemos otra presentación de 250 gramos que cuesta 10.000 pesos. Y en general, el costo es de 6 a 10.000 pesos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, hermano. Por aquí, a la hora. Gracias. Aquí el dueño del negocio contándonos sobre los productos que venden. Bueno, yo soy el trabajador. Ah, bueno. Yo soy el empleado. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, hermano. Ustedes ya escucharon que los costos son demasiado bajos para que se pueda degustar de los productos que se producen aquí en la región. Aquí encontramos otro stand de artesanías producidas aquí en el municipio de Finlandia, aquí en el departamento del Quindío. Abajo, costos son productos únicos, elaborados a mano. Aquí encontramos las mochilas, los sombreros producidos aquí. Bueno, vamos a continuar haciendo el recorrido por las calles de Finlandia. La verdad, amigos, es que el departamento del Quindío y sus municipios es un paraíso para visitar aquí en Colombia, por todos los colombianos y los extranjeros de las distintas partes del mundo. Quindío, invitarlos a que visiten a Finlandia, aquí en Dío. La verdad es que queda uno enamorado del municipio, por su gente, por su clima, por la belleza del municipio, por la comida, por el café de alta calidad que se vende, con el que se preparan los distintos tipos de café. La verdad es que las personas que visiten a Finlandia se van a ir enamorados, enamorados de esta bella localidad ubicada aquí en el departamento del Quindío. Estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de Finlandia, conociendo esta bella localidad, este bello municipio, toda la arquitectura. Un saludo también. En Augusto de In person lingüística de Colombia se encuentre un al otro departamento del Quindadeo en seminario. Aquí estamos en Café Quindío, uno de los negocios donde se vende el rico café. Preparado aquí en la región. Aquí estamos en Café Quindío. Aquí estamos en Café aquí en el departamento para que las personas lo puedan degustar y disfrutar de la mejor manera. Aquí encontramos otro de los sitios típicos del municipio donde se venden y se comercializan las artesanías y todos los productos que se fabrican aquí en la región. Aquí estamos en Café Quindío. Aquí tenemos una artesanía hecha a mano con unos costos pues demasiadamente bajos para que los visitantes las puedan adquirir y llevárselas. La verdad es que es maravillosa y de muy buena calidad todos los productos que aquí pues elaboran. Vamos a entrar aquí en esta parte de... Se puede adquirir un delicioso café producido con la más alta calidad. Con la más alta calidad. ¡Qué belleza de artesanías! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí continuamos visitando los sitios donde se comercializan las artesanías producidas aquí por los mismos habitantes, artesanías hechas a mano, con la mayor calidad y el costo más económico. Continuamos aquí haciendo el recorrido por las calles de Finlandia. Maravilloso y lindo municipio del departamento del Tindío. Maravilloso y lindo municipio del Tindío. Maravilloso y lindo municipio del Tindío. Bueno, vamos a continuar haciendo el recorrido aquí por las calles del municipio de Finlandia, conociendo este lindo municipio. ¿Dónde? Bueno. Buenas tardes. Amigos, estamos acá en el municipio de Finlandia, departamento del Quindío, corazón verde de Colombia, conociendo esta bella localidad, una arquitectura maravillosa, una gente extraordinaria, un clima estupendo, el mejor café del mundo, aquí se consigue en el departamento del Quindío. Producido aquí en Colombia, con la mayor calidad, con el mejor sabor. Gracias. 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 Amigos, ya estamos llegando al final del recorrido, hay muchos sitios por visitar aquí en Finlandia, sitios deliciosos, muy lindos. Los invito para que visiten Finlandia, en el departamento del Quindío, con la más linda arquitectura, con la comida y el café más delicioso que puedan encontrar, con un don de gente de sus habitantes y con un clima también supremamente maravilloso. Gracias. Gracias. Me despido de ustedes, si les gustó el video por favor darle like y compartirlo. nos vemos en una próxima oportunidad desde otro lugar. Un abrazo para todos.